Yo a Sledge porque tengo misión Yo pillo a Blitz porque me sale Va, Luni, pillate algo ¿Qué queréis que me pille? Algo, algún operador ¿Pero quién? Yo que sé, el que quieran, mientras que no sea recluta el que te salga de los huevos Recluta Vale, venga Bueno, para coger y ser recluta lo mismo Si les toca arriba está guay Ah, es avión, es avión Este señor las manos se las dejó en la farmacia Ah, vale, ok A ver, yo con este juego Sí, sí, sí Sí, sí Vale, están Están donde el Smoke la lía La brigada, ¿no? Que ya le dijo el médico que la patata chunga Están en la cara del avión En el morro En la cara Voy a dejar en cabina Debajo de cabina Está, o sea, debajo de cabina Voy a dejar en cabina la cámara Yo la dejo donde la acumulación No sé si tienen smoker ¿Smoker? Smoker Sí, sí Y el tank también lo tienen ¿Y el qué? El tank Pues hay que tener cuidado, no hay unos píteres Joder, macho No la ha pillado, gracias a ser pipo pillarlo conmigo Cuidado que no piquen Yo voy a entrar por lurkeo Yo voy a entrar por detrás porque por delante sudo Yo voy a tirar otro gron aquí arriba No tiene pinta ni de que nos haya molestado en reforzar a la ruta Lo único que se suba al ala del avión y que apunte Alguna cabeza verá Estoy con el escudo, así que déjalo primero si quieres el uso Cuidado, no te cruces que vas a romper cámara Cubro desde arriba Vale, hay un texto de Kaplan justo encima de mi dron De Kaplan ¿Y tu dron esta? Sí, mi dron está en medio del pasillo Con el Kaplan esta Cubro, me voy a dronear un poco por esta zona Cerca del Ubi Vale, veo un Capkan Otro Capkan Vale, Capkan enfrente tuya Creo que estaba en base Apenas se ven, tío, ya, los putos Capkan Vale, sí, hay pasos por ahí Os lo... Mapa de día, cuidao Vale ¿Dónde está, vale? ¿Abajo? ¿Qué cojones hacen abajo? A ver Está en punto, eh Capkan está en punto Segundo, que avanzo el dron Voy a mirar por aquí Vale, en presidencia al lado Vale, aquí hay Capkan Otro, salen Cuidado Vale Capkan está en medio del pasillo, eh O sea, pero en... 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 En cabina presidencial ¿Lo rompes? No quiero que me pillen por la jadera Capkan está en el... Mira, os lo marco, ¿vale? Copy De hecho que no es el único que hay Voy a por teléfono un segundo Vale, rompo el hambre Ahí está el tercer Capkan que faltaba Cuidado que rompo el carajo Capkan está tocado No tenía dones, joder Es que porque faltan... Porque faltan kairos Los para este... Porque hay uno de los explosivos Bueno Uno de los explosivos no ha petado Lo de los explosivos no ha petado ¿Vale? ¿Vale? Vale, pues está el... Si matáis a ese ya podéis actuar Abre... Abre el fuego Cuidado Paso ya Capkan está en el morro En el morro del todo Está ahí Está en la puerta ahora Está tocado así que... Con filamentos con par de balas Se ha ido Vamos ahí, ya está Cuidado Cuidado Buenas Somos Luis Vale, buena, buena, buena Chabuelet Nice Slow Esto de jugar de doblete es malo De jugar de doblete es malo Buena, buena Con paciencia y saliva se lo ha metido el elefante de hormigas Hay que ser muy normal para ver un glass y tirar, ¿sabes? O sea, para ver un glass Para ver un... Oh, mira Por la cámara acabo de ver el Capkan, voy Chico Super R-King Voy a cogerme el smoker A ver si la lío Tengo lo que tengo que tener Sí Huevos Vagina Oh, fuck Oh, fuck Esos sí que sabemos que tienes Qué pena que ya no tenga C4 o smoker Smoker Que no tenga qué C4 Ok, si tienes el Pokéball Ya, pero me gusta más el C4 Explota más Ya, ya, ya Las Pokéballos son súper divertidas Detecte el contenedor de biohazard Biohazard contenedor, Beto Y yo, yo Voy a coger En la zona de biohazard contenedor En la zona de biohazard contenedor En la zona de biohazard contenedor Ya, rápido, ¿no? No No sé qué aparece en cerca Vale Eh, escucha drone Coño, me salta ¡Oh, puta! Uy Es que me revientas el Skidmarker de los drones A veces, machos, están con el culo Eh, voy a dejarlo aquí Ahí Eh, ¿refuerza alguna del lado? Eh, no, porque así puedes piquear Me queda aquí en plan Mira, tienes ya ventana Tiene que haber hecho más a la derecha Joder, siempre se me olvida el puto pasillo La pueden reinventar desde el pasillo Eh, cash Eh, esa Dime No, no, no Lo que hiciste, perfecto No sé si romper Eh, o sea, si fortificar uno de dos lados Para tener Sí, para cubrirme la Che Voy a hacer Muerto, Twitch Cúreme, no, güey ¿Qué hacen las ventanitas estas? Muerto, back Madre mía ¿Pero qué hacen? Pues abrir las ventanas Y ir a ese mirando Vaya tela Que a ver, aquí estoy yo No, tienes que romper el coso este Y se cae el cristal Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao ¿Arriba? Sí Voy a por él Hostia Hostia, ¿y yo? Desde Cuenca, ¿sabes? Ayuda, por favor Señores, Cash, cabrón Al otro lado De la habitación ¿Y se lo quedas tú? ¿Cash? Erubi, 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 Erubi ¿Cash? Lo sé, lo sé, lo sé Pero no puedo llegar ahí Está a 50 de vida En presidencial Y salvarte a la primera Ayuda, corre Que estoy escuchando gente Vale, fuces ya no quedan, por lo menos Joder Gracias Te quedo parido Es Sledge, creo Erubi Erubi, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Tienes que haber subido arriba y haber puesto uno encima, tío Estaba hablando por teléfono Me ha dado tiempo Vale, tiran dos drones Andrés, no teniste cuatro Es que le he tirado un pdc, tío Es que mira esa ventana que viene para eso Le ha salido bien de milagro, ¿eh? Le piqueo ¿Cómo? Es que la martillo Hay una arriba, ¿eh? Está a 50 de vida, Erubi No, 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 nunca Nunca hagas eso, Cash Vale, queda justo a 50 de vida, arriba Como escudo, ¿eh, Zelen? Ten cuidado Si le tiras una pokeball, lo capturas ¡Coño! ¡Hostia! ¡Que me ha pillado tirándola y me la ha tirado a los pies! ¡Claro que! ¡Vaya tela, loco! ¡Corre! Me parece que está muy cuestionado No, 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 no Si no tiras una cámara en punto, nada Pero, pero, mátalo ¿Se os está tirado? Nada, mátalo Mátalo, más red Está cuestionado, ¿no? ¡Está cuestionado! ¡Le duele el pene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súcar! ¡Acochillado! ¡Acochillado! ¡Oh! ¡Hustle iluminated! ¡Diguen laso al machote! ¡Le has salido un ilpini! ¡Holga, pues menos mal que he ido con la pokeball No con el humo Que iba a ir al principio Que lo he visto caer Y soy como Pues mira, al ajo, Acuart ¿Sabes? Te lo he dicho Que lo capturabas Pero tú viendas conmigo al infierno ¿No? Vaya tela, loco La, la, la La, esta la cámara la tenía en el otro En el pasillo, tío La pokeball de impacto directo hace 50 de daño O sea Y estaba a 50 O moría Se la ha tirado justo ya, literal A los pies Y estaba yo a 50 también O sea que No ha sido una pokeball Ha sido la pokeball Ha sido la pokeball A la backball El martirio del kot Que cuando te pegaban el tiro Lanzabas la granada Vale, están otra vez en el morro Pues yo estoy arriba en el comandante Ah, mierda Tienen Valkyria Y una cámara justo encima De la entrada del morro Y tienen ¿Qué es el? El otro no lo he visto Entramos por arriba Por la bodega de arriba Yo voy a ir otra vez por atrás con el U Y a ver si sabe igual Sí Ahora llevo puntos rojos Me va mejor Vale Y a ver si entra más por detrás Mientras hacéis un poco A ver si Luni puede ir por arriba Y meter unos fuzazos desde el techo Eh, el techo creo que no Tiene trampilla, creo No, pero la trampilla esa da al pasillo No, para punto no hay nada Abajo escucho ruidos, eh Abajo Hay una cerca aquí En la puerta de arriba Bueno, cuido con los piqueos Porque se habrán cabreado de antes Joder, si me hubiera aparecido a tomar por culo Yo vuelvo a hacer Vale, va Espérate, que tú corres más rápido Ahí está Iba a disparar en el escudo por la mano Pero me da cosa Sí, a veces no sale bien Dos por otro lado Me meto un tiro Espérame Que me pesa un huevo Ya se ha ido Se ha picado A ver, te digo Capcam Me ha reventado Me han reventado Me han reventado Me han reventado Cache No, 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 no No pique Le cache Le cache Si te ha matado desde ahí Yo lo mataba desde ahí Sí, pero te has llevado dos Ahí Sí, sí, sí Pues te digo En el morro del todo está Capcam Mirad con los Capcam Ah, mira Han sido sus normales Aquí hay un Capcam en esta parte Vale, muerto Vale, ha caído Ha caído, ha caído Le tiro otro Muerto Bueno, he roto una cámara Me siento útil Perdón, ahí se ha entrado tan fácil Madre mía No sé, tío Pero han tenido que cubrir como el culo Que estaban tus ahí Sí, sí, lo han hecho fatal Woof, woof Woof, woof Chacal Soy un Geo Es que mira Es que qué bíceps más amorfos han puesto El pobre tío Está todo fuerte, mi niño Está fuertote Está fuertote Está fuertote